El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha invitado a los profesores de los 67 colegios diocesanos a aportar nuevos modos de ser y de vivir en la Iglesia, y ha subrayado que los colegios son un tesoro y un medio para anunciar el Evangelio. Yo os invito a aportar nuevos modos de ser y de vivir en la Iglesia. Os invito a presentar nuevos modos de hacernos presentes a través de la tarea educativa en medio de la Iglesia. Os invito a que nuestros colegios, nuestras instituciones educativas, sean profecía en medio de este mundo y sean respuesta a los grandes interrogantes y problemas que tiene el ser humano y que comienzan a tener desde el inicio mismo de la vida, que sean respuesta y que nosotros seamos capaces de tener la audacia necesaria para descifrar en estos nuevos escenarios años, una manera de entender la vida que es la que nos proporciona Jesucristo nuestro Señor. Un millar de docentes han participado en el encuentro de inicio de curso de los colegios dependientes del arzobispado. El prelado de les ha alentado a presentar nuevos modos de hacerse presente a través de la tarea educativa en medio de la Iglesia. Durante la jornada han intervenido también el presidente de la Fundación San Vicente Martí, Rafael Cerdá, que ha agradecido la labor de los profesores. El gerente de la Fundación, Miguel Ángel Coello, que ha presentado el plan de acción para el curso 2011-2012. Y el profesor de la Universidad Católica de Valencia, Francisco José Morales, que ha pronunciado la ponencia El reto de educar en tiempo de globalización. Igualmente, representantes de diferentes colegios diocesanos han ofrecido su testimonio. En la actualidad, en los 67 colegios dependientes de la diócesis de Valencia estudian 33.000 alumnos y trabajan 2.700 profesores.